¡Gracias! El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras Fue un gaso pa'l malecón Pa'l de caja de Don Periñón Que esta noche sean un vacilón Quien lo trajo es el champiñón Esto es pa' bailarnos pegado Suavecito y medio apretado Como si tú estás enamorado Vete suave no vaya empalao Porque suave le gusta a las nenas Sa linda decirle lo deja Damos tumba no tamo en problema Tu y en cuarto no gente condena Suavecito y medio vengo subiendo Desde París yo sigo rompiendo Pa' la gente que viene subiendo Vaya suave que me contrañe Una vaina bien Portugal, Francia, Santo Manco ¡Dale play! Playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras Que te mambo es como me fume No me para y sube el volumen Bebe romo pero no te ajume Que esto es droga que todo consume Sigue los bailandos pegados Que esto es dulce como el melado Ahora sigo desprogramado Pa' que goce con mi tumbao Las mujeres están encendidas Manga tú que yo tengo la mía En el frío hay cerveza fría Y este paré hasta el otro día Venga acá pa' que veas que lo veo Huélate como mamá y neve Y te apaña a mover Si te gusta porque a beber El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras El sol, playa y arena Estas fiestas en siempre Y mujeres por donde quieras Mami Entro pa' que te loboce Una baila bien, tú sabes Échate pa' acá Vamos a gozar Champiñón Una baila cool ¡Me quito! Chau! 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 Gracias.